no está tú y ganas de uruguay que es un mirador absoluto del área pero que bien prince con alemán y el otro en gana en una posición híbrida de satú y a ver quién se suelta caldávez espérame la pelota para brevetón la primera de chile con esta habitación profunda de galdámez para britton díaz no se sorprende el portero pero jugando con dos arriba me da la sensación de que britton se siente más cómodo para ese lado donde ha jugado en estos primeros 20 minutos valencia hijo de abedipele una leyenda en el fútbol ganes que ganó tres veces el balón de oro en áfrica nació en lío cuando sus padres jugaban aquí el equipo y ha hecho el recorrido largo por el fútbol europeo tiene 32 años a estas alturas el tiempo del partido valencia viene el torta está la esperaba ver el segundo paro le dio con un diario valencia en 20 minutos llegó chile que una jugada o sea es una gran jugada de chile que la abre valencia precisamente habilitando paso queda bien perfilado del delantero de la universidad católica pero el borde interno no sólo con retiro fácil desde larga distancia todo para tu humana nudo de la fluida ahora otra vez con amartey y el portero ganes por otro sector está por el caso amarte y el portero azul lo presionó valencia a dos ya que está el portero abdul salida de abdul andrea yu y sota muy profunda salvo lo de valencia no ha llegado a chile y controla abdul el portero africano daniela marcel enfermos faltan algunos que se quedaron fuera de la convocatoria en gana o en su país de origen está fuera al frente duncan que es un volante de la fiorentina de italia que nunca le ha gustado al técnico y que se ha mostrado ofendido por no haber sido convocado oh paso galdámez el centro da rebote el portero y llegaba la pelota para galdámez y el que baja es babá y tocó para el portero abdul maná acá estamos salas y el pase filtrado y lo mató con aquel envío cuando sería para brenetón salida desde el fondo de abdul acá está la salida de apulcro de díaz mensatu, díaz galdámez bonito pase a correr valencia metido en el partido el portero no se complica abdul maná el barón está en la cancha llevará al lateral para chile lo tomará el torto paso por el otro sector cierre alta mesatu días atragilado harto galdámez y el pase filtrado para este otro sector para ibacache trepa álex se queda el portero bajo de pecho mamá y acá está abdul maná habrá otra fecha fifa en septiembre que van a aprovechar los equipos para jugar amistosos preparatorios para la copa y habrá tiro de esquina levantará desde el sector izquierdo sigue lloviendo galdámez desde el parasonic stadium que lo saca en japón la copa kirin se mueven todos en el área está con 10 ganas fue expulsado se dio la pelota por aire puñetazo del portero le queda a gary el sector está jordan y se equivocó y este caldámez habilitado en el proceso del portero que va a ingresar número 15 para la mitad de la cancha car y el pitbull a lo largo de abdul para abrir la serie de los penales silbato del japonés acá está fernández gol chileno ron y fernández para el 1-0 intuye bien abdul maná pero el remate de ron y fernández es demasiado violento está en ventaja y fernández a la zona a la zona acá está todo y acá está el árbol no sí silbato del japonés al árbol le pegó al medio y tapó y tapó a dulmaná lo perdió lo perdió al arcon seguido en el centro del arco allí fue el remate de al arcon que llevaba a violencia pero eh no tiene mayores inconvenientes el portero abdul manáf para contener el remate del volante chileno lo esperó no 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 elige un lap viene a ben no 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 Gracias. Gracias.